¿Este Final Four ha habido, no sé si se le puede llamar, presión? ¿El entorno de la selección está presionado por esta necesidad de tenerle que ganar a Estados Unidos? No, creo que cada partido es diferente. Si bien se puede hablar de revancha por lo que sucedió en la Copa Oro pasada, en el Final Four pasado. Pero bueno, ahora estamos en este, toca vivir este partido y nosotros tenemos la ilusión de poder avanzar en la final. Sobre lo que han dicho algunos directivos, Charlie, que particularmente Copa y la estructura directiva de las selecciones está bajo evaluación. ¿Qué opinas, qué dice el grupo con respecto a esto? ¿Crees que hay una presión extra, un ruido innecesario justo cuando están arrancando esta era? No, bueno, creo que el grupo está concentrado en la hora, en lo que nos toca en estos momentos. Así que nosotros estamos trabajando al máximo con Diego, con la idea que tiene hacia nosotros y poderla llevar a nosotros el día de mañana. ¿Ten ahora que es un partido de mucha relevancia, no? Sí, creo que bueno, supongo que para él no ha de ser fácil, no, poder contar con todos los jugadores desde un inicio. Pero bueno, nosotros somos profesionales, somos jugadores de alto nivel, así que tenemos que agarrarlo rápido. Como ahora hemos tenido un poco más de días y creo que el grupo se ve mejor, más claro con esa idea. Y como le dije, el día de mañana poderlo llevar a cabo. ¿Obligación para México sacar el resultado mañana en esta semifinal? No, obvio, para México siempre, torneo que compita, perdón, tendremos que estar peleando en la final, así que nos hace mucha ilusión poder avanzar. ¿Desventaja que ellos lleven ya casi tres semanas trabajando juntos y bueno, en México por las diferentes circunstancias tienen tres o cuatro días ya con este grupo? ¿Cómo se siente en ese sentido? ¿Desventaja ante Estados Unidos? No, bueno, como le dije, creo que estos días nos han servido mucho para la idea, para preparar este partido y como le digo, esperando que el día de mañana sea un gran día para nosotros. Gracias. Gracias, Charlie. Gracias. 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 Gracias.